La casa 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 Miren, no saben la alegría de poder decir que comienza este proyecto ¡Llegó el agua! ¿Dónde está eso? Esto está por aquí Mira, escucha, escucha ¡Llegó el agua! ¡Llegó el agua esta casa! ¡Qué felicidad poder decirles a todos a todo el circuito mega, 12 ciudades que comienza la casa y que vamos a tratar de alegrarnos en esta nueva versión audiovisual en la mega ¡Familia! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Vamos a apoderarnos de ese término que nadie ha usado ¡Familia! Ese no es de nadie Es que sí, este es súper original de mi parte No es que lo escuche, es que sí en el 2008 Tú lánzate y yo voy a decir Para variar Beatles Y yo creo que con esas dos frases que nunca se han dicho ni en radio ni en televisión De hecho, pero son Como estamos en la casa, familia Pero además tiene sentido porque son dos frases que han marcado radio y televisión Y, ok, vamos a ver, vamos a explicarles Ok, estamos emocionados Claro, bienvenidos ¿Cómo podemos empezar a explicarles todo esto que teníamos preparado para ustedes? Bueno, de mi parte estoy muy contenta de estar al lado tuyo Y yo también, Natalia Ya había sucedido en años anteriores que nos tocaba estar en la mañana un rato juntos Hemos coqueteado Exacto Y los dos nos hemos visto y que ya va Pero yo siento que suena bien Esperamos ustedes también sientan lo mismo Estén con nosotros en este proceso de construcción de la casa Si se dan cuenta, fíjense lo que vamos a decir Porque capaz nos están sintonizando en la radio Porque no tienen costumbre de prender el canal de Mundo UR en Vivo Desde donde se transmite visualmente todos los programas de Unión Radio Pero antes en otra versión Claro Si se conectan ahora a Mundo UR en Vivo Busquen en YouTube Mundo UR en Vivo Se van a dar cuenta de que la casa tiene un set De que la casa está en construcción Y que estamos como en modo mudanza Fíjense que hay cuadros atrás, hay corotos, hay una columna Ustedes empezaron, conchale, ¿qué pasó con la casa? Nos defraudaron, ¿dónde están metidos? Bueno, Manuel estaba por ahí colgando unos cuadros Haciendo la mudanza Buscando la pintura No nos poníamos de acuerdo de que color queremos las paredes de la casa La verdad estábamos construyendo esta gran idea para todos Sobre todo también para toda la familia Está bien, ese es tu término Para toda la familia No sé por qué, pero ahorita estoy empezando el primer programa Y ya me casé Vale, si esta es tu frase, esta es tu frase Esta es mi frase No me importa Iba a decir Sigamos Di lo que quieras Si es familia, es familia Miren, este es bello Porque el que está en YouTube va a tener el permiso Exactamente De ver detalles que antes no se veían Y que la radio tiene muy particular Yo ahorita acabo de hacer una seña De si está bien mi volumen Y nadie se va a enterar al aire Pero el que está yéndonos en YouTube se entera de todo Te vas a enterar de todo De todo lo que está pasando Aquí Cuando nos equivoquemos Cuando no Cuando recibamos a gente Claro, totalmente Invitados inesperados Invitados que vamos a tener ¿De qué va el programa? Bueno, de tratar de entretenerlos y acompañarlos Durante todas las mañanas De lunes a viernes Exactamente A quienes escuchan A Natalia Moretti A quienes habla Manuel Silva Que más que honor Y que responsabilidad De este horario Oye, si tú no sabes Ustedes no saben Pero yo estoy aquí asustada Hablemos de pararse temprano Yo creo que hay dos temas aquí importantes Para el día de hoy Y es pararse temprano Y el otro tema es mudanza Que es un poco en lo que andamos ¿No? Pero pararse temprano Tú eres de pararte temprano Porque a esta hora hay gente Que ya está que si en la regional del centro Cruzando de un estado para otro Con un camión Mírame aquí Obviamente Si no soy me toca Me tocó Es primera vez que voy a decir esto Pero mami, usted está producida Usted se está viendo Usted se ve muy bien Usted no durmió Usted no durmió Usted tuvo un set de maquillaje golpe Tres de la mañana Tuve set de maquillaje golpe Hace dos minutos Que dije ¡Dios mío! Yo me veo como una loca Y no iba a permitir Que la gente de YouTube Aquí con esta megaproducción Es que eso siempre pasa Yo me busqué allá en YouTube Porque cuando tú invitas A gente para tu casa Tú nunca te arreglas Que la gente confirme Uno está desmoñado, ¿vale? Uno está desmoñado Mientras está brindando agüita Brindando juguito U otras cosas más Y todo el mundo está disfrutado Y uno es moñado Y yo dije Hoy No, eso no me va a pasar Cosas que decíamos Y les decíamos a ustedes Que bueno Que queríamos hacer Y queríamos lograr Con el tema de YouTube Obviamente que nos vean Y puedan estar más cerca De todo lo que De todo lo que puede ocurrir Y lo que va a ocurrir En esta casa Y también Bueno Para traer a casa A capaz A todas las personas Que no nos pueden escuchar Por el dial Pero que están regadas Por el mundo Y nos escuchan Y están conectados A La Mega Porque qué sé yo La Mega Les recuerda Su casa Les recuerda esto Les recuerda Venezuela Y justamente Queríamos hacer eso Queríamos traerlos Que pudiesen Tenernos aquí Un poquito más De cerca E iremos mejorando Claro no Claro cómo que no Por eso utilizamos La palabra construcción Mudanza Porque esto va a cambiar Va a crecer De hecho que es fino Ver y poder leer Desde tan temprano Los mensajes de ustedes Arturo Gracias Pana Alejandro también Estel Y gente que Hermanos de la espuma Anda por ahí activa Todavía Vanesita Que es parte del equipo Mega A María Alejandro Esteli Siguen por ahí Que es lo que escucha Que la gente dice Si se escuchó No tengo idea Que están hablando Que se escuchó Que se escuchó No sé que se escuchó Pero Yo creo que se escuchó Que te dijeron Manuel No esa no El programa no se llama la casa No No quien dijo eso Nadie Nuestra gente está aquí activa Tenemos como cuántos días Dice la gente Que la mudanza El social mudanza Es una maldición maracucha Y si tiene sentido Yo me he mudado una sola vez Y fui de país Y quiero que sepan Que fue hace poco Y casi me muero O sea Movese de un lado para otro Mandando cajas que si por barco Y mete 10 maletas Con un bebé Eso para Para quedar loco De Perinola Pero bueno Este programa de más muchachos Que ahorita vamos a pasar créditos Porque hay que dar las gracias A un equipo brutal Que está aquí con nosotros Que se montó en la ola Y que dijo Claro que sí Es un programa Que también va a tener muchas caras Es lo que queremos Queremos que estén muchas personas Que ustedes ya han escuchado En la mega Otras que no han escuchado Que les vamos a ir presentando Porque por ser el concepto De una casa Aquí hay mucha gente Hay hasta inquilinos Hay gente alquilada O sea Mosca Dime tú cuando vengan ustedes Es que esa es la idea También Aparte del público Claro El público tiene que ser parte De la casa Totalmente Claro Esa es la idea Pero bueno Acá hay un gentío Si ustedes vieran Es que mira Vamos a poner A mí que me encanta Pongámonos sinceros Dígalo Yo a veces Yo llegué a leer unos mensajes Manuel Porque tú y yo todavía No estábamos al aire Así la gente A mí me dieron en el corazón La gente se desesperó No vale Pero ustedes No generalizaré Pero hubo gente cruel Hubo gente que me dolió En el corazón Pero mira lo que podemos hacer Porque este formato audiovisual Va a tener otra diferencia Mientras ustedes Antes nos veían en YouTube ¿Qué pasa cuando nos vamos Vamos a música Y ya volvemos con más De la casa En ese momento Normalmente Nos íbamos a música Y en el canal de YouTube Que hacíamos la transmisión en vivo Que daba como un hilo musical Y una tapa gráfica Y dando vueltas Pero no pasaba nada Exacto Ahora no Ahora sí vamos Es conflictiva Yo estoy aquí conflictiva Y que explica 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 por qué trabajamos tanto Explícale al público Explícale Dale la cara al público Pero lo que yo digo En esos cortes ahora Va a haber contenido Vamos a estar con ustedes al aire O sea van a escucharnos Y como no estamos al aire Vamos a poder tener Otras libertades también Eso Es decir Explicando Porque esto A nosotros también Cuando creamos la idea Era claro Estoy facilito Y cuando empezamos A trabajar Estoy gordo Estoy gordo Dios mío Dios mío No no Les voy a decir Déjame hacer un paréntesis Estoy gordo Y quiero que sepan Cuántos kilos Mira aquí hay mucha gente Que ha hecho televisión Cuántos kilos es que mete la televisión No pero ya estamos en HD Dos, tres Entre tres y cuatro Dice el señor Imagínate Por allá dice el señor Argeni Cuatro kilos Dice Quiero que sepan Que no estoy tan gordo Pero es que YouTube mete ocho Pero que es esto Sí Esto es el rollo En mi época eran trece Ya vamos por trece 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 kilos Claro porque antes la imagen se ha chanzado Eso era que antes trabajaban un poco de gordo en televisión Déjate cuento ¿Cómo te van a meter trece kilos? Te lo juro Manuel Yo he crecido trece kilos en dos años Y yo te puedo apostar que en televisión no te vas a ganar trece kilos nadie Bueno pero Pero sí entiendo que la definición era diferente Entonces la gente se veía como Imagínate que no sé Bueno Luego hablamos de Hay que investigarlo Pero ya saben que lo de YouTube O sea si estoy gordo pero no tanto como muestra YouTube Empezando y porfiándome Ya empezando este programa y ya me estás porfiando No pero no estoy porfiando de mala Sino que imagínate trece kilos Imagínalo Miren muchachos Bueno nada Estamos felices Y como les decíamos Ahora que vamos a ir a corte Ustedes van a seguir con nosotros de alguna manera Van a poder ver qué es lo que está pasando aquí Cómo nos movemos de un lado para otro Hablaremos con ustedes Y podremos hablar de esos temas Yo estoy viendo Como la gente YouTube me da risa Me da demasiado risa Como nos vemos Estamos cuchis Ay nosotros somos unos cuchis Manuel estoy muy feliz de estar contigo aquí Si sabes que esto puede ser un morning show Y también puede ser como un programa que habla de cine Mira por la vibra que damos Claro si hay que quitar las laptops Y nos sentamos como en una butaca No 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 Mira yo te tengo unos cuatro años Que no estoy muy al día con las películas A mí también me cuesta Pero lo lograremos para ustedes Para los cinefilos que nos están escuchando Siempre igual Igual Y hablar alguito Pero a mí también A mí me cuesta A mí me cuesta quedarme despierta ¿De qué? ¿Viendo películas? Viendo películas O sea que tú eres de la que vas de repente A un plan de Netflix Y realmente chileo Y te quedas con la boca abierta Así como si estuvieses en una camioneta Chacadito con creza aquí en Caracas Es nucada con la boca abierta Respirando Lo mismo que llevarme a la playa Es lo mismo Y el novio al lado Y se dice Mira pero esto no era por este camino Conocela Conocela de verdad Ahí es amor Cuando te agarran y te arropan Y te cierran la boca ¿Sabes? Porque uno está babeando Eso es amor Eso es amor verdadero Yo los pongo y me ponen a prueba Con Netflix claro Ah ok ok entiendo Claro yo los pongo a prueba Es la mejor Mi amor Ok si aceptan que Natalia se duerme Es el hombre Que te acepta con todo Claro es el hombre Que te acepta con todo Y yo ponerlos a prueba Porque ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la muchacha Se te queda dormida? Tienes que ser un caballero Claro Y decir a eso A abrigarla Claro A abrigarla Ponerla en la mantita A cuidarla A abrigarla Cerrar la ventana Si te está pegando mucho fresco Para que no se te resfríe Casi que eres el novio abuela Miren muchachos Comenzó la casa Gracias por estar ahí Escriban muchos mensajes Queremos escucharlos Leerlos Gracias Isa Es bello que pase esto Para que se den cuenta Es lo que pasa en una cabina de radio Y esto es radio Pero con mucho audiovisual Para ustedes En los créditos Comencemos obviamente Yo dándole las gracias A nuestro equipo de producción Isabela Mosqueda Valeria Maza Y Carlos Machado Por favor aplausos para ellos Todavía no tenemos aplauso En el instant Así que se los damos aquí en cabina Todos juntos muchachos Para que los escuchen En algún momento Vamos a tener la capacidad gráfica De hacer un meme Con lo que acaba de hacer Natalia Que hizo Tu, 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 tu Hizo pistolitas cifrinas Tu, 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 tu No puedo contigo No épicas Épicas, épicas Épicas, épicas Las pistolitas cifrinas Ya comenzamos Ya comenzamos Bueno, obviamente También tenemos que agradecerle A Samantha Pacheco Nuestra asistente de producción Empezó con nosotros Hace poco Y ahí está Lista Lista para salir corriendo Escuchando y escuchándonos Desde cabina Ella está pendiente De que todo salga perfecto Desde arriba En los guiones Igual, heredados Los muchachos Miguel Rodríguez Reinaldo Guevara Por aquí está Miguel Que se acaba de bajar De un aeroexpreso Que apure pa' Caracas ¡Bravo! Mira cómo se aplaude Mira cómo se aplaude En los controles Esta gente Miren, hay más personas De las que vamos a nombrar Pero creo que están todos No sé si está verificado Los que están acá Disculpen si a alguien No lo hemos nombrado Pero más de los que hemos nombrado De los que vamos a nombrar Han trabajado Para que la casa sea posible Nombramos en la consola Y en los controles En operaciones Raymond Llanes Wilmen Caigua Daniel Tapia Samuel Blanco Freddy Tapia Y Delfonso Belfort El señor Belfort Vale, todo el mundo Lo conoce así Y les digo algo Creo que Y díganos ustedes Creo que nos estamos Quedando cortos Porque para que esto sucediera Casi que se vino Todo el personal De Unión Radio Creo que eso fue Y ha sido lo más bonito De este proyecto Todos trabajando juntos Uno poniendo un cuadro Uno poniendo una lámpara O sea Hubo un día Que teníamos las alarmas De Unión Radio Son como las de Misión Imposible Que son como unos láser Nuestro jefe de Esmon Se puso su traje negro Especial de superhéroes Y pasó por ahí Para que todos Se lo imaginen Haciendo Que lo vamos a lograr No, no, no Pero se metió aquí de lleno Y tenemos que estar Súper agradecidos En la edición y montaje Los deseos